Acompaña en el estudio el doctor Rodrigo Ramírez, Victoria, secretario técnico del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, para hablarnos del operativo de fin de año. Bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya comienza la temporada en donde hay que poner mucho más atención en determinadas situaciones, pero en específico, para ustedes ya comienza este operativo. Platícanos un poco más. Así es, como en cada temporada vacacional, iniciamos con los operativos de alcoholimetría, estamos trabajando con Policía Estatal, Policía Federal, y bueno, tenemos un poco más de 10 municipios que ya están aplicando estos operativos. Estarán durante todo el periodo vacacional, no solo los fines de semana. Y bueno, pues la finalidad es reducir los accidentes que tienen que ver con alcohol, que utilicemos conductor designado, que utilicemos algún tipo de servicio de taxi, inclusive hay plataformas móviles donde podemos pedir un servicio de taxi. Y bueno, que salgamos de casa con bien y así regresemos también. Para este operativo, ¿cuántas personas están participando y cómo van a estar distribuidos? Pues la distribución va cambiando. Los puntos, inclusive en algunos municipios y también aquí en la ciudad, cambia. Se pone un punto de alcoholimetría y cambia de lugar. Y bueno, pues les pedimos que no hagan uso de algún tipo de grupo donde se avisen, dónde están los operativos de alcoholimetría, porque si bien no es evitar pasar por ahí, sino evitar que conduzcan bajo influencias del alcohol, porque lo que estamos buscando es salvar vidas y evitar estos accidentes. Entonces, estos operativos no buscan poner una multa o pedirle dinero a las personas, sino más bien es esta medida preventiva que evita la mitad de los accidentes, porque el 50% de los accidentes tienen que ver con alcohol. Y bueno, pues estos operativos nos ayudan justamente a eso. Hablando precisamente de los accidentes, ¿solamente hay accidentes de tránsito o también están enfocados a otro tipo de accidentes? Pues mira, en temporada vacacional los accidentes aumentan un 20% y principalmente se presentan en casa. Tenemos grupos vulnerables como son los niños y los adultos mayores. Y bueno, pues ahora se presentan quemaduras. ¿Por qué? Porque se utilizan las llamadas bombitas o algún tipo de juego pirotécnico. Y bueno, pues para esto tenemos medidas de prevención en la cual los niños no deben estar en contacto con estos o manipularlos, sino deben ser los adultos, deben prenderse al ras del piso y evitar introducirlos en algún tipo de botella, refractario, no apuntarlos a personas, animales o automóviles o sitios donde pudiera haber gas o alguna sustancia que sea flamable. Y bueno, pues si no se prendió o no hizo el estallido, no acercarse a tomarlo, hay que echarles agua y después de manipularlos hay que lavarse las manos porque se puede presentar alguna intoxicación. Si llegáramos a tener algún tipo de quemadura o lesión, acudir al médico. No utilizar ningún tipo de remedio casero, únicamente agua fresca. Y bueno, pues sí tener pendiente esto porque se han presentado mutilaciones, que es lo que te decía hace un momento, que a veces la mecha es muy corta, lo prenden, estalla y pudieran perder algún dedo. Las afecciones más graves es en manos y ojos. Ahora bien, para este tipo de casos, ¿hay alguna vigilancia o es más bien lo que es la actividad preventiva? Pues, bueno, tenemos la línea que es el 911, a donde podemos llamar en dado caso que llegara a presentar un accidente y bueno, pues acudir al médico. Las medidas de prevención es agua fresca y acudir al médico dependiendo del grado de lesión o el grado de quemadura. Y pues sí evitar utilizar pasta de dientes, que a veces es lo que utilizan, pero la menta quema muchísimo más. O utilizar algún tipo de remedio casero, ¿no? Están muy pendientes de los niños ahora que salieron de vacaciones. Los papás siguen con sus actividades. Y bueno, pues no solo nos enfocamos tanto al alcohol como a esto de las quemaduras, sino todo lo que tiene que ver con la vialidad. Ahora que empiezan las compras, que seamos peatones responsables a la hora de cruzar la calle. Y bueno, pues pueden checar cada una de nuestras medidas de prevención. Estamos en Facebook como Secretaría de Salud Yucatán y en Twitter como Salud-Yucatán. ¿Algo más que desea agregar? Que se acerquen a la Secretaría de Salud. Tenemos muchos programas que están al pendiente de cada uno de ustedes y bueno, pues estamos trabajando para el bienestar de los yucatecos. Te agradezco mucho que nos acompañes para platicarnos de ese tema tan importante. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.